si no quieres tener un equipo lleno de visita ahora y gbaul para fichar los mejores jugadores de fifa ultimate y porque ahora sí que sí ya vienen los dos aplica ahora el código kiki repito código kiki para obtener el mejor descuento en la mejor página y gbaul la mejor página de monedas para los dos enlace en la primera línea de descripción ah 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 bueno sí qué tal bien no voy del canal de llegar a verán y todos los frasquitos bueno frasquito no son mucho como vamos a ser un imitando los goles de la rocoba de la fase previa, si vemos que este vídeo tiene muchísimo apoyo, repetimos, lo que esto es un suficio está aquí grabando a las 6 de la tarde en plena marada. Pues bueno, tenemos a vosotros gamers, que lo conocéis, Villegas, que tendréis su canal en la descripción, Javián, 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 Javián y Kubine, nuestro portero, porterazo, Kubine es pintua, vamos a invitar el gol de Sheik, o como se dice, Sheik, 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 y yo, y el de Luquita Motto, muy complicado, nos atrevemos. ¿Y por qué estamos en medio campo? Porque vamos a empezar a coger de sí. Correcto. Eso sí. Tenemos tres oportunidades cada uno. Ah, bueno, está aquí el miniquiti. Ya lo hemos dicho antes, así que uno está atento. Tres oportunidades cada uno. Miguel, empieza ahí. No hay intento, Miguel. Vamos. Vale, sí. Segundo intento. Sí, bueno, bueno. Corre la portilla, Kubine, corre la portilla para acá. Aquí ni cojones de mitad o un gol. Chavales, el último intento. Esto va a salir porque es que le he pegado muy mal, le voy a pegar por la superficie del igual. ¡Bien! 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 Faltaba un pelín de fuerza. ¡Tercero! cuando has tirado, cuando has tirado iba por el punto de la artilla luego que es rauna mismo en el Kiki, son trabas, son trabas hombre me toca a mi, se llega a flipar vamos madre mía, esta lamentable a Dijeka lo podria al final del video, bonus clip Fatality chicos, un like por Dijeka por favor un like por Dijeka a mi favor te voy a decir que llevo sin tocar un balón dos años solo toco al FIFA pasa lo que pasa aquí con 40 grados en grama con un cojo que caray, no di pa mas, es que no di pa mas bueno, me toca, tenemos aire a favor, en contra de Césped levantado todos los impedimentos futbolísticos que os pode imaginar pues a eso, voy a darle el primer intento así no era, ¿no? bueno, da igual, tampoco hay que picarla, Abu hay que picarla por encima hay que probar que tengo que el suelo cargadillo y no quiero yo hacer muchos desplazamientos para que veáis que llego, eh allá ya empezaron para que veáis que llego, eh para que veáis que llego, eh para que veáis que llego, eh para que veáis que no, me han salido este niño tiene que comer dejad un like ¿qué he comido? compartir vídeo ¿qué he comido? vamos a ver, su ¿qué? ¿qué? creía que era malo, por lo tanto Luca Modric, primer intento de 895 he sido lamentable antes pero lo he intentado arreglar joder, estaríamos con colazos, eh venga, voy para allá bueno, segundo intento vamos a ver si la puedo abrir un poco más hasta la pista, baby envía la palabra Abu al 5342 si crees que he sido ganador de este rito antes de ver los demás porque no yo creo que he sobrado, ¿no? por ahí sí por ahí sí gol de Modric invitación vamos esto es mío, esto es mío esto es mío, esto es mío venga, 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 dale, dale, dale venga, segundo segundo loquita loquita ahí está ahí, mano loco 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 va, mi turno vamos allá, soy malísimo no hay ni una puerta pero bueno, vamos a antistar vamos, 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 como caray vamos tú, buscar sobras para abrir, ¿eh? vaya puerta está ahí dentro, va a estar bueno vamos, niños Fatalidad Chavales, primer intento, Luka Madrid Chicos, se ha intentado Cortad en los comentarios qué imitación ha parecido más graciosa La que más se acerca a la realidad Si queréis más vídeos de estos, entretenidos, fresquitos no Nos vemos en el siguiente, hace un chacalón Chao, chao